Mierda Hola, muy buenas En este país, el que no se consuela es porque no quiere Y el que no tiene una excusa es porque no ha buscado bien Bueno, joder, hasta los futbolistas nos quieren hacer creer Que también son víctimas de los recortes y de la crisis No te digo más Sí, aquí todos cuentan la historia de modo que les sea beneficiosa Aunque luego se den de cara con la realidad Para lo que también todos Dios tiene una excusa posterior Ejemplo Después de la publicación de la encuesta del CIS Al PP parece que no le va muy bien Pero ya ha dicho Sainz de Santa María Que como el Reino Unido han ganado los conservadores A pesar de las encuestas Pues que aquí no hay que preocuparse porque son almas gemelas Bueno, de hecho, ella es clavadita Victoria Beckham El PSOE está feliz también porque ha recuperado un poquito Y además una lista suya de un ayuntamiento ha encontrado unas gafas de sol Que creía haber perdido O sea, que están encantados Podemos estar encantados también porque tic-tac, tic-tac Pero que han creído que te cagas Pero tic-tac, tic-tac Y no se dan cuenta de que su reloj ya se retrasa Ciudadanos, bien Porque hay muchos enfadados con los de siempre Pero como tienen miedo a los nuevos Parece que estos son casi los de siempre Pero un poco nuevos Y tal Con lo que los de Ciudadanos, encantados O sea, que estos sí tienen motivo Y saben que van a ser la llave en muchos sitios Para que puedan volver los de siempre O sea, que también tienen un marrón Izquierda Unida, encantados Porque van a poder dedicarse a otras cosas Y el cambio siempre es bueno para no estancarse Y UPyD ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero Rosa Díez sigue diciendo cosas Como si fuera a sacar algo Algo positivo O sea, que todo el mundo feliz Como dijo aquel ¡Viva el vino! Si de verdad alguien quiere arrasar en las elecciones En este país Lo que debe hacer es montar un partido político Que se llame A mí la corrupción me la trae floja Unidos O algo así Porque desde luego Hay demasiada gente en este país A la que, bueno, como ven ustedes La corrupción pues no le afecta No le importa a la hora de votar Pero coño Si hay quien cree todavía Que Esperanza Aguirre Y Rita Barberá Son buenas Oh my gosh